Nombres de mi señor Eduardo Jaime Angarita, estudiante del programa de ingeniería industrial. Este es otro video más para refuerzo académico. Bueno, el tema que les voy a hablar hoy es el método UAS. Bueno, su razón es histórica. UAS fue desarrollado en 1977 por un grupo de ergonomos, ingenieros y trabajadores del sector de acero en Finlandia. El método desarrollado inicialmente para dicho sector resultó extraporable a otros ámbitos de trabajo y fue adoptado rápidamente por la sensibilidad de aplicación y porque en 1991 apareció una versión informatizada siendo uno de los primeros software para la evaluación ergonómica a disposición de los ergonomos. Bueno, a lo largo de este tiempo, estos gran números científicos han avalado estos resultados, estos proporcionados por este método, en ámbitos laborales tales como la medicina, la industria o la agricultura. Y los análisis de validación de estos resultados han demostrado que estos sí son correctos y que cumplen con las condiciones de la aplicación. Bueno, el método UAS es un método observacional, bueno, es decir, que parte de la observación de las diferentes posturas adoptadas por el trabajador durante el desarrollo de la tarea e intervalos regulares. Bueno, estas posturas son clasificadas en 252 posibles, con combinaciones, según la posición, ya sea la espalda, ya sean los brazos, las piernas del trabajador. También, además, la magnitud de la carga que manipula esta, mientras esta adopta otra postura. Bueno, aquí se resumen los métodos de UAS, ¿sí? El procedimiento. Entonces, el primero es determinar si la tarea debe ser dividida en varias fases, si es evaluación simple o multifase, ¿sí? Entonces, si las actividades aquí desarrolladas por el trabajador son muy diferentes, en diversos momentos de su trabajo se llevará una evaluación de multifase. Bueno, el segundo pase es establecer el tiempo total de observación de la tarea, dependiendo el número y frecuencia de las posturas adoptadas, ¿sí? Entonces, esta habitualmente oscila entre los 20 y los 40 minutos. Bueno, la tercera es determinar la frecuencia de observación de muestreo. Aquí se indica cada cuánto se irá a registrar las posturas del trabajador. Esta habitualmente oscila entre los 30 y 60 minutos. Entonces, el cuarto paso es observación y registro de posturas. Bueno, aquí la observación durante esta tarea, el periodo de observación definido y registro de las posturas de muestreo establecidas. Bueno, aquí se puede tomar ya sean fotografías o videos desde los puntos más adecuados para realizar estas observaciones. Para cada postura se anotará la posición de la espalda, de los brazos y de las piernas, así como la carga manipulada y también la fase al que pertenece si la evaluación es multifase. Bueno, después pasamos a la codificación de las posturas observadas, ¿sí? Bueno, entonces, aquí a cada postura se le asignará un código de postura que dependerá de la posición de cada miembro de la carga. Para ello se emplearán unas tablas correspondientes a cada miembro. Después pasamos al paso 6, que es el cálculo de la categoría de riesgo de cada postura, ¿sí? Entonces, dependiendo su categoría de riesgo, se identificará aquí aquellas posturas que tienen un mayor nivel de riesgo o crítica, que sean para el trabajador. Bueno, el séptimo es el cálculo del porcentaje de repeticiones o frecuencia relativa de cada posición de cada miembro, ¿sí? Bueno, entonces, aquí se calcula el porcentaje de la posición de cada miembro, ya sean la espalda, ya sean los brazos y las piernas, respecto al total de las posturas esto adoptadas. El octavo paso es el cálculo de las categorías de riesgo para cada miembro en función de la frecuencia relativa. Bueno, aquí se conocerán los miembros cuánta cantidad soportan, si hay un mayor riesgo y la necesidad de reseña, si en todo caso de rediseñar la tarea. El noveno paso es determinar en función de los resultados obtenidos, las acciones correctivas y el rediseño necesario. Y el décimo paso es en caso de haber introducido cambio, evaluar de nuevo la tarea con el motor Watt para comprobar la efectividad de la mejora. Bueno, eso, aquí es donde se resumen los pasos de este método Watt. Bueno, aquí pasamos a observar las posturas. Bueno, empezamos con la posición de la espalda, ¿sí? Entonces, es espalda derecha. El código 1 es espalda derecha. El eje del tronco del trabador está alineado con el eje de las caderas de las piernas. El código 2 es espalda volada. Esta puede considerarse que ocurre para inclinaciones mayores de 20 grados. El tercer código es espalda con giro. Aquí existe torsión del tronco, inclinación lateral superior a 20 grados. Después pasamos a la espalda doblada con giro. Aquí existe una flexión del tronco y giro o una inclinación de forma simultánea. Bueno, después pasamos a la posición de los brazos. Bueno, el código 1 es los dos brazos bajos. Entonces, aquí ambos brazos del trabajador están situados bajo el nivel de los hombros. Después pasamos al código 2, que es un brazo bajo y el otro elevado. Aquí un brazo, el trabajador, está situado por el nivel de los hombros y el otro, y el otro, o parte del otro, está situado por encima del nivel de los hombros. Después pasamos al código 3, donde están los dos brazos elevados. Entonces, ambos brazos o parte de los brazos del trabajador están situados por encima del nivel de los hombros. Bueno, después pasamos a la posición de las piernas. Bueno, el primer código es cuando está uno sentado. Entonces, el trabajador permanece sentado. El código 2 es cuando está de pie con las dos piernas rectas. Entonces, aquí las dos piernas rectas y con el peso equilibrado entre ambas. El código 3 es de pie con una pierna recta y la otra flexionada. Entonces, aquí, cuando están de pie con una pierna recta y la otra flexionada con el peso desequilibrado entre ambas. Bueno, el código 4 es cuando está uno de pie con un clilla, con dos piernas flexionadas y el peso equilibrado entre ambas. Esta puede considerarse que ocurre para ángulos muslo-pantorrilla inferiores o iguales a 100 grados. Ángulos mayores serán considerados piernas rectas. Entonces, el código 5 es cuando está de pie con un clilla con las dos piernas flexionadas y el peso desequilibrado. Aquí puede considerarse que ocurre para ángulos muslo-pantorrilla inferiores o iguales a 150 grados o ángulos mayores serán considerados piernas rectas. El sexto código es arrodillado. Aquí el trabajador apoya una o las dos rodillas en el suelo. Y el código 7 es andado. Aquí el trabajador camina. Bueno, esta es la de la carga o fuerza. El primer código es menos de 10 kilogramos. El 2 es entre 10 y 20 kilogramos. Y el tercer código es cuando es de más de 20 kilogramos. Bueno, aquí hay un ejemplo. Entonces, aquí sería el código 1 que es de espalda. Vamos a observar cuál es el código 1 que es de espalda. Entonces, sería espalda derecha. Después pasamos a brazos que es el código 2. El código 2 sería un brazo elevado y el otro elevado. Piernas sería el código 1 que sería la posición de sentado. Y la carga 1 que sería menos de 10 kilogramos. Entonces, este es un ejemplo de esta ficha. Bueno, después pasamos al calcular el riesgo, ¿sí? Entonces, una vez aquí codificadas las posturas incluidas en la evaluación, será calcular la categoría de riesgo de cada una de ellas. OVAS asigna una categoría de riesgo a cada postura a partir de su código de postura, ¿sí? Entonces, están por cuatro categorías. Que es la 1, la 2, la 3 y la 4. La 1 es cuando es la postura normal y natural sin efectos dañinos en el sistema músculo esquelético. Entonces, aquí la acción requerida es que no requiere acción. Pasamos a la categoría 2. Que es postura con posibilidad de causar daño en el sistema músculo esquelético. Aquí se requieren acciones correctivas en un futuro cercano. La tercera, postura con efectos dañinos sobre el sistema músculo esquelético. Aquí se requerirán acciones correctivas lo antes posible. Y la cuarta, la carga causada por esta postura tiene efectos sumamente dañinos sobre el sistema músculo esquelético. Aquí se requieren tomar las acciones correctivas inmediatamente. Bueno, aquí está la tabla de categorías de riesgo por código de postura. Entonces, para conocer a qué categoría de riesgo pertenece cada postura, siempre voy a hablar de la siguiente tabla. En ella, a partir de cada dígito de postura, de código de postura, se indica la categoría de riesgo a la que pertenece la postura. Bueno, aquí observamos la tabla esta. Que la pierna serían 7 códigos. La carga está distribuida entre 3. La espalda entre 4 y los brazos entre 3. Entonces, donde está el biel, donde se encuentra coloreado verde, entonces ahí es la postura normal y natural sin efecto dañino en el sistema músculo esquelético. Es como la categoría más baja. Y la más alta sería la que está de rojo, que es la carga causada por esta postura. Tiene efectos sumamente dañinos sobre el sistema músculo esquelético. Entonces, aquí observamos esta tabla donde nos dice lo de los riesgos. Bueno, y por último, es la categoría de riesgo de posiciones del cuerpo según su frecuencia relativa. Bueno, ya conocidas las categorías de riesgo de cada postura, es posible determinar cuáles son aquellas que pueden ocasionar una mayor carga postural para el trabajador. Para considerar el riesgo de todas las posturas de forma global, se calculará a continuación la frecuencia relativa de cada posición adoptada por cada miembro. Es decir, que este porcentaje de total de posturas serán registradas. Cada miembro se encuentra con una posición determinada. Un ejemplo sería si se han registrado 50 posturas y en 10 de ellas la espalda estaba volada a la frecuencia relativa, va a ser de 20%. Este procedimiento deberá aplicarse a todas las posiciones posibles de todos los miembros. Después pasamos, una vez conocida la frecuencia relativa, mirando la tabla, mirando esta tabla permitirá conocer la categoría de riesgo para la espalda, ya sean los brazos y las piernas de manera global. A partir de esta información será posible identificar que las partes del cuerpo soportan una mayor incomodidad y es decir, las medidas correctivas a aplicar. Aquí también se encuentra lo de las categorías de riesgo, que da desde el 1 hasta el 4. Bueno, recordemos que este método a cada postura se le asignará un código de postura conformado por 4 dígitos, como lo observamos en las tablas pasadas. Bueno, el primer dígito dependerá de la posición de la espalda del trabajador en la postura valorada. El segundo de la posición de los brazos, el tercero de la posición de las piernas y el cuarto de la carga manipulada. Bueno, esto es todo. Espero que les haya servido y nos vemos en un próximo video.